Estamos en comunicación telefónica con nuestro buen amigo Santiago Aranda, gerente de dispositivos móviles de Tigo. Querido Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido a Venus Media. Hola Lucas, buen día a todos los oyentes de Radio Venus. Y así como comentas, estamos iniciando ya desde los primeros días de diciembre la nueva campaña de Celumanía. Y tenemos muchas opciones para aquellos clientes que quieran renovar y cambiar su equipo. Bueno, pero continuamos, ¿no? Arrancamos ahora ya en diciembre, pero continuamos. Es más, yo creo que esta semana mucha gente va a ir a cambiar su teléfono, querido Santiago. Así que continuamos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, esta campaña está disponible en todas nuestras oficinas del país. También en los shopping, de repente, para aquella gente que en horario de oficina no pueda ir, bueno, saben que los shopping tienen un horario extendido hasta las nueve de la noche. Sí. Pueden entrar a mirar, a curiosear un poco en nuestras redes sociales, también en compras.tivo.com.p. Un poco ahí la gente ya puede ver los precios, qué modelos están. Tenemos una gran variedad de marcas. Entre las destacadas este mes son, le tenemos a Samsung, Tecno, Honor y Motorola. Y quiero contarles algunas de las ofertas que tenemos. Son varias, son más de 30 productos, pero quiero destacar algunas. Como el Samsung A24, que en 12 cuotas sin intereses, de 160.000 guanías, lo podemos llegar con aquellos clientes que tienen tarjeta de crédito Itaú. O si no tienen una tarjeta de crédito Itaú, pueden quitarlo en 24 cuotas sin intereses, de 80.000, con un plan de tío, ¿verdad? También está el producto Tecno Spark 10C, un producto de 128 gigas, 12 cuotas sin intereses, de vuelta con Itaú, o 18 cuotas sin intereses, de 66.000, con un plan de tío. Y también el Motorola de 32, de 64 gigas, un producto bastante accesible, 12 cuotas sin intereses, de 118.000 con Itaú, o 18 cuotas sin intereses, de 79.000 con tío, ¿verdad? Les cito estos productos, pero como les decía, tenemos más de 30 modelos distintos. Cada uno de los clientes de repente va a poder ver qué tipo de memoria, pantalla o marca preferida de repente pueda elegirlo. Y bueno, mirar nuestras sucursales y retirar el producto que más le guste. Claro, también la gente se puede ingresar a través de la web de Tigo. Obviamente, las redes sociales de Tigo también se pueden enterar y puede fijarse en cuáles son estos modelos. Como bien lo mencionabas, citabas algunos nada más con precios realmente espectaculares. Así que uno tiene que aprovecharlo sinceramente ahora en estos próximos días. Y esto es a nivel país también, Santiago. Así mismo, Lucas. A nivel país, en todas nuestras sucursales. O sea, la gente de Ciudad del Este, tranquilo, puede ir hasta la sucursal o a las sucursales de Ciudad del Este y se encuentra también con esto. Sin problema, sin problema. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces, a nivel país, queridos camaradas. Así que bueno, y nosotros, no hay una fecha tope. O sea, esta semana, de por seguro, la celuvanía continúa. Sí, no, vamos hasta fin de mes. Ah, bien. Estas ofertas que quizás le estoy destacando, bueno, van a estar en diciembre. Por ejemplo, ahí en enero tenemos el producto, pero ya alguna oferta puede ir cambiando. Pero son ofertas puntualmente para diciembre. Son descuentos que las marcas otorgan para este mes. Y bueno, hay que aprovecharlo. Es un mes bastante especial. El aguinaldo puede estar un poco disponible quizás para eso. Así que bueno, es un mes para aprovechar. No, bien, 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 bien. Entonces la gente, bueno, tiene todavía estas semanas para poder renovar sus respectivos teléfonos. Ahí el Galaxy A24 es altamente calificado. Así que, queridos camaradas, a darse una vuelta por cualquiera de las sucursales de Tigo. O bien a los diferentes shoppings también. Querido Santiago, te queremos agradecer mucho por esta buena noticia. Por esta comunicación. Y bueno, repito, para la gente se pueden fijar también a través de Aguantitivo, a través de las redes sociales. Y después ir directo, probar cada uno de los teléfonos, las cámaras, etcétera, etcétera. La filmadora, todo lo que vos quieras, los podés probar también. Y después te los llevas. Así de sencillo. Así mismo, Lucas. Bueno, y muchísimas gracias, bueno, por ganar este espacio para contarle a los clientes. Y le esperamos a nuestros clientes también en las sucursales. Espectacular. Abrazo, querido Santiago. Igualmente, muchas gracias. Así pasaba Santiago Aranda, gerente de dispositivos móviles de Tigo. Así que ya lo saben. Aprovechar la celomanía de Tigo, mis buenos amigos. A nivel país esto, eh. A nivel país, descuentos realmente importantes. Y por supuesto, como bien lo mencionábamos, en los diferentes modelos de teléfonos. Yo ya te digo, este Samsung A24 o el Samsung A54, hermano, es el momento.